Los Juegos Escolares de Esteponaz se celebran este viernes 22 de febrero en su segunda jornada y en esta oportunidad en la modalidad de fútbol sala contemplando diferentes categorías. Los partidos comenzarán a las 4 de la tarde y se prolongarán hasta las 7 en las pistas del Polideportivo Municipal Santo Tomás de Aquino. Participan los colegios públicos de la localidad en las categorías de fútbol sala Prebenjamín, Benjamín, Alevín y Femenino. Esta actividad cuenta con la presencia de más de 2.000 escolares que compiten en baloncesto, fútbol sala, balonmano y atletismo hasta el mes de junio y la final de atletismo tendrá lugar en el nuevo estadio. Los Juegos Escolares están organizados por la Fundación 24 Horas Deportivas y el Ayuntamiento.